Somos un pueblo alegre, queremos mucho a nuestra tierra, somos parte medular de la historia de México, en todos los momentos históricos del país está Veracruz y también su gente, su cultura, sus tradiciones, no pueden apartarse del ideario cultural de México. Cuando nosotros queremos presumir una música de tradición, no va a haber quien pueda sustituir a la bamba, quien pueda cambiar el son jarocho o el traje de una jarocha. No queremos decir con esto que otros estados no tengan lo suyo, pero la verdad, la verdad es que Veracruz a nivel nacional nos llena de orgullo. Y decirles que en este caminar de algunos meses, ya cumpliendo ocho meses de la transformación en Veracruz, hemos impulsado el acercamiento con turistas a través de eventos claves en el norte, centro y sur del Estado.